Gracias por continuar con nosotros. El lunes 30 de abril, los jóvenes del Grupo Prejuvenil y Juvenil estuvieron en una actividad de integración en la vereda Río Frío. Bueno, querida comunidad, hoy estamos saludándolos a todos ustedes desde esta vereda de Río Frío. Hoy todos los jóvenes del Grupo Prejuvenil y el Grupo Juvenil de nuestra parroquia. Queremos compartir la alegría de ser jóvenes, de estar felices. Estuvimos en el río compartiendo un rato muy especial y por eso entonces desde aquí los saludamos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, que Dios los bendiga. Bueno, el día de hoy lunes 30 de abril nos encontramos en la vereda Río Frío, en una actividad del Grupo Juvenil. Una actividad de integración que intenta hacer que todos los jóvenes integrantes del Grupo Juvenil nos intentemos unir más, conocer más, integrarnos, divertirnos también un poco. Porque últimamente hemos tenido muchas actividades que son en el beneficio de toda la comunidad. Y ahora eso es como un premiecito para todos los integrantes del Grupo Juvenil que han trabajado y han hecho algo por este grupo. Entonces por eso ya se hizo el paseo, la integración, para seguir animando a los jóvenes a que sigan trabajando con la iglesia y con Dios y divirtiéndose en el Grupo Juvenil. Soy aquí en Río Frío y me encuentro con los del Grupo Juvenil en una integración en la cual hemos compartido alegría, recocha, hemos estado jugando. Es divertido ya que no estamos haciendo nada malo y estamos conociendo de Dios a través de estos paseos con el Padre. Y es importante saber que tenemos tiempo para todo, para jugar, para estar con Dios y eso es lo importante. Durante este año se ha presentado cierres de 10 emisoras en Antioquia y se encuentran 30 más en procesos por presuntos incumplimientos a las normas. Durante este año se ha presentado el cierre o archivo de 10 emisoras en Antioquia y 30 más se encuentran en proceso. Situación que motiva a los afectados liderados por ASO Redes a realizar una reunión con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para conocer el futuro de estos espacios. Es decir, había presuntos incumplimientos que estaban siendo objeto de investigación y a raíz de la organización del nuevo modelo tuvimos la necesidad de entrar a revisar cuáles debían ser promovidos. Eran asuntos cuantiosos, estaban en rezago y ha sido necesario con la garantía del debido proceso y como lo indica la ley adelantar los procesos de investigación. 85 concesionarios y 45 invitados de las emisoras comunitarias de Antioquia y delegados del departamento del Choco y Risaralda participaron de esta reunión donde expresaron su inconformidad con las medidas tomadas por el Ministerio ya que esta situación pone en riesgo la continuidad de estos medios de comunicación comunitarios y solicitaron apoyo para dichos espacios. Porque no podemos permitir. En Antioquia hay 10 emisoras y en el resto del país 140 emisoras más. Son 150 emisoras, 150 comunidades de los 1.102 municipios que se quedan sin radio. Esto hay que tocarlo y a fondo porque el problema no simplemente va a ser para Antioquia sino para el país. Las emisoras sancionadas en algunos casos deben pagar multas que se encuentran entre 1 y 8 millones de pesos, medidas que se han tomado desde el Ministerio para castigar aquellos casos en los que supuestamente se ha incumplido la norma, entre ellos el no pago de derechos de autor y la falta de documentación. Que vamos a hacer verificaciones en sitio con el objeto de verificar alarmas tempranas que permitan ser gestionadas y desactivadas y no haya necesidad entonces de hablar de incumplimientos sino de como mitigamos riesgos de incumplimiento. Algunas candidatas del concurso Niña Támesis invitan a la comunidad a participar de la tarde deportiva que se realizará el próximo miércoles 9 de mayo en el Coliseo Municipal. Invito a todos los niños y niñas a que participen del concurso Niña Támesis. El próximo 9 de mayo tendremos la tarde deportiva en el Coliseo a las 3 de la tarde. Tendremos la gran presentación de las candidatas a Niña Támesis en traje deportivo y la gran revista gimnástica No Faltes. La personería de Támesis informa a la comunidad que los trámites respectivos con el Departamento para la Prosperidad Social se están realizando en la personería o en la ciudad de Medellín. La personería de Támesis se permite informar a toda la comunidad que todos los trámites respectivos con el Departamento para la Prosperidad Social, ya sea para desplazamiento o para reportar alguna reparación por vía administrativa de las víctimas, se hace sin intermediarios, sin abogados y no tiene costo alguno. Pueden hacerlo dirigirse directamente aquí a la personería de Támesis o dirigirse a la ciudad de Medellín, al Departamento para la Prosperidad Social. De esta manera hemos llegado al final de su informativo Támesis TV. Nos veremos en una próxima emisión. No se pierda a continuación el documental del Día del Idioma y toda la programación que le trae Támesis TV. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!